Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com IATA pide a Venezuela la repatriación de 3.600 millones de dólares. El director ejecutivo de la Agencia Internacional del Transporte Aéreo, Tony Tyler, pidió hoy al ejecutivo venezolano que autorice la repatriación total de 3.600 millones de dólares, que adeuda a 24 compañías aéreas. Venezuela y Rusia continúan reuniones para fortalecer alianzas. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, fue recibido este miércoles por el presidente del Banco Binacional Eurofinance Mosnar Bank, Sergei Yarosh, y su junta directiva, con quienes sostendrá un encuentro con el fin de evaluar proyectos de cooperación entre Rusia y Venezuela. Diputado Lobo pide no preocuparse por variaciones petroleras. El gobierno garantizará la continuidad de los proyectos y programas sociales pese a variaciones del mercado petrolero, ratificó este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional, Ramón Lobo.